Huevos al horno con bechamel de queso. Pon a cocer la patata en un cazo con abundante agua. Tritúrala con un tenedor y añade un chorrito de aceite de oliva y un poco de sal. Funde la mantequilla en una cazuela, añade la harina y deja que se cocine. Agrega la leche, la nuez moscada, sal, pimienta y el queso. Mezcla bien hasta que espese. Coloca la patata en el fondo de un ramiquí. Casca un huevo encima, sazona y cúbrelo con la bechamel. Gratínalos en el grill durante 4 o 5 minutos. Sirve los ramiquís y a disfrutar. Gracias por ver el video.